Cuando besas tu boca provoca ilusiones que a mi me dislocan Cuando abrazas a veces tan fuerte, tu me llevas al cielo, que suerte Cuando a veces me se escapa un te quiero, suena bello hasta me lo creo Si respondo la misma palabra, siento abrirse las puertas del alma Es seguro que hay amor, es seguro que hay ternura Ese amor que tu boca provoca, esa cosa que a mi me disloca Me acurruco a tu lado y lo escucho, su latido pausado y confuso Sé que late por mi fuertemente, me provoca sudor de repente Te acomodas segura a mi lado, ya no tienes temor a la vida Ver las cosas con más alegría, eso pasa en tu vida Y la mía, es seguro que hay amor, es seguro que hay ternura Ese amor que tu boca provoca, esa cosa que a mi me disloca Es seguro que hay amor, es seguro que hay ternura Ese amor que tu boca provoca, esa cosa que a mi me disloca Eso pasa en tu vida y la mía